¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a tener un programa especial, una edición especial de nuestros amigos de Bionatura, en el cual vamos a abordar la importancia de tener una buena alimentación, una sana alimentación, ver qué productos son los adecuados para una adecuada salud, una adecuada alimentación y sobre todo, esa opción más para el bolsillo de las familias oaxaqueñas. Entonces, antes de comenzar con el programa, vamos a la consulta del día. Y para abordar el tema de hoy, nos acompaña la señora María del Carmen Sardáin Borbolla. Buenos días. Buenos días. A quien quiero darle la más de las cordiales, bienvenidas. Buenos días y buenos días a todo nuestro auditorio. Muy bien. Señor María del Carmen, importante el tema de la nutrición, ¿no? Lo hemos abordado en ediciones anteriores. La problemática real que existe en el país, Oaxaca no está exento. Y partiendo de dos perspectivas, por un lado, sobrepeso-obesidad, por otro lado, pues la desnutrición, ¿no? Nos enfocamos muchas veces en el sobrepeso, en la obesidad, artículos recientes, nos hablan de que es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de infinidad de enfermedades crónico-degenerativas. Pero no tenemos que olvidarnos de la desnutrición. Así es. Un gran número de familias oaxaqueñas están cursando por un grado de desnutrición. De leve a severo, pero desnutrición. Entonces, ¿por qué surge o cuál fue el objetivo por el que surgiera en su momento Bionatura? Fíjate que Bionatura surge hace tres años y medio, precisamente por esta inquietud de que además los jóvenes están tomando ya más conciencia de su alimentación y de sentirse mejor, de hacer ejercicio, de todo este tipo de cosas. Entonces, me doy cuenta de que es necesario abrir un espacio en donde las familias pudieran encontrar productos nutritivos que los ayuden a tener una buena salud y que no les cause problemas de obesidad. Y la herbolaria mexicana que pueda ayudar a prevenir ciertos padecimientos que hemos tenido ya los que estamos más grandes, precisamente por esa mala alimentación o por hábitos que hemos tenido que al final de cuentas vamos a terminar con problemas de enfermedades crónico-degenerativas. Es por eso que se abre Bionatura para darles esa opción a las personas que quieran tanto mantener una buena salud como para prevenir en años más tarde ese tipo de enfermedades. Y esto es algo muy interesante, población joven, el hecho de que como jóvenes hagamos conciencia en que una sana alimentación va de la mano, disminuir esas tasas, esos índices de enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes mellitus, obesidad, cáncer, cardiopatías, etc. Las principales causas por las que nos seguimos muriendo y que no hacemos conciencia. Entonces, un gran porcentaje de la población que se acerca a ustedes es población joven. Muchas veces ellos son los que nos enseñan cómo alimentarnos, qué debemos consumir, qué debemos no consumir. Entonces, de ahí va esta importancia de niños, jóvenes, que en un momento dado empiecen a hacer conciencia. Y nos sorprende el hecho de que vemos cifras y decimos, bueno, yo conocí a esta persona y murió por un infarto al corazón. Sí, pero atrás traía una alimentación inadecuada, llevaba unos estilos de vida fatales. Esta persona murió muy joven por cáncer. Va de la mano. Una inadecuada alimentación. Y además, veamos, recordemos cómo se alimentaban nuestros ancestros, nuestros abuelitos, bisabuelitos. Era alimentación más apegado a lo que la naturaleza te proporciona. Así es, doctor. A Bionatura se acercan jóvenes, pero también se acercan de todas las edades adultos mayores, porque precisamente ya tienen estos padecimientos de enfermedades crónico-degenerativas, como lo es la artritis reumatoide, la diabetes, y otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Y se acercan, además, porque medicamentos tienen que tomar muchos, y se acercan a solicitar ayuda como complemento también de la alopatía. Y se acercan precisamente para paliar estos síntomas, porque tú sabes que las enfermedades crónico-degenerativas, pues, ya no tienen vuelta atrás. Entonces, hay que controlarlas y, pues, tratar de controlarlas lo más posible con estos productos alternativos que tenemos nosotros en Bionatura. Y además, para la nutrición, ahorita que hablabas, Oaxaca produce muchas cosas, tanto para diabéticos como para prevenir la desnutrición. Por ejemplo, en Oaxaca somos productores de amaranto. Sí. El amaranto es una alternativa excelente para combatir la desnutrición. Y vienen presentaciones de palanquetas de amaranto, para hacer atole de amaranto, para hacer postres de amaranto. Y no es caro. Y además es muy rico, muy rico. Muy sabroso y no es caro. Y creo que esto puede ayudar mucho a combatir la desnutrición. Y se produce en Oaxaca. Sí, de hecho, cuando hay exposiciones comerciales de productos alimenticios, el amaranto sale a flor de piel. Y vemos que hay empresas 100% dedicadas al amaranto. Así es. Entonces, digo, es un producto, como bien lo dice, económico. Puede venir en diversas presentaciones. Muy versátil, sí. Desde galletas, barritas, etcétera, etcétera. Y además es una fuente de nutrición muy sana y enriquecedora. Así es. Es muy sana. Y además, por eso, a Bionatura además nos interesa mucho. Dar a conocer esos productos oaxaqueños y promoverlos. Porque esto nos va a beneficiar a todos los oaxaqueños. El que nosotros compremos y consumamos productos oaxaqueños de excelente calidad y que además van a mejorar nuestra salud, van a ayudarnos a estar sanos, pues yo creo que es una buena opción. Y es una parte que a mí también me llamó la atención y había que hacer algo también para empezar a dar a conocer todo lo que produce oaxaque en beneficio de nuestra salud. Qué bueno. ¿Tienen una sola tienda, verdad? Una sola... Sí. ¿Sí? Sí. Por lo pronto, ahorita solo tenemos una sola tienda. Este está en Heroico Colegio Militar número 105, contra esquina del parque de béisbol. Yo los invito a que nos visiten y que vean la variedad de productos que tenemos tanto para una nutrición sana y todo lo que tenemos en productos alternativos a base de herbolaria para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Le pregunto esto por qué. Porque es muy importante hoy en día que veamos qué es lo que vamos a comprar, qué es lo que vamos a consumir y que sean productos de calidad y con un control. Así es. Sobre todo un control en materia sanitaria, un control de calidad, porque a lo mejor en lugar de obtener un beneficio vamos a generarle más daño a nuestro organismo. Así es. Por eso surge esta pregunta de cuántas sucursales tienen y en dónde están realmente ubicados, para que nuestros televidentes conozcan y sepan a dónde acudir. Sí, porque como bien dice el doctor, pueden también encontrar productos a lo mejor o más económicos, pero hay que tener cuidado porque muchas veces no están autorizados por la COFEPRIS, no llevan lo que realmente deben llevar, como en todo, como en todo hay clonación de estos productos y es muy importante el tener en cuenta que comprar este tipo de productos debemos de ver que estén autorizados por la COFEPRIS para que realmente le funcione y no le traigan otro tipo de consecuencias. Muy bien, pues vamos a un pequeño corte, señora María del Carmen Sardáin, y continuamos en nuestro programa hablando de esta importancia de tener una sana alimentación con nuestros amigos de Bionatura. Vamos a un breve corte.